Para mí esto no es una novedad, lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad. Adamari López siempre se ha caracterizado por ser una mujer súper sincera y compartir con sus seguidores hasta los aspectos más privados de su vida, como lo han sido sus separaciones, divorcios y temas de salud. En esta ocasión, a través del programa Hoy Día, Adamari López habló acerca de la confirmación de Toni Costa asegurando que efectivamente sí tiene una relación con la bichota. Todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso. En este programa, Adamari López dio a conocer que lo más importante para ella siempre es, ha sido y será la familia. Principalmente buscan el bienestar de su hija Alaia. Por lo tanto, Adamari confesó tener hasta el momento una muy buena relación con Toni, de quien anunció su separación apenas en mayo del año pasado. En mi caso, con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien. Recordemos que a través del programa Chisme No Like de Javier Seriana y Elizabeth Stein, Toni Costa, de una manera indirecta, estuvo confirmando que sí efectivamente tiene una relación con Evelyn Beltrán, a quien mejor se conoce en redes sociales como la bichota. De acuerdo con una entrevista que el programa presentó, el bailarín español se encuentra muy contento, tranquilo y muy feliz. Y que seamos siempre una familia, pues dentro de lo que podemos, normal. El compañero de Adamari, Quique Usales, tampoco pudo aguantarse las ganas y le preguntó a Adamari que si ella continúa soltera, a lo que la conductora también respondió, que Toni no, pero que ella sí. Así que eso es lo que importa. Ok, ¿estás soltera? Yo sí. Desde que esta expareja dio a conocer su separación, tanto Toni como Adamari han estado muy enfocados en tener una excelente comunicación para brindarle un ambiente bastante tranquilo a Alaya. Ellos quieren ser una familia estable, aunque no sean convencionales. Adamari y Toni siempre están conviviendo. De hecho, el pasado 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, aunque no la pasaron como pareja, sí estuvieron un momento del día juntos, precisamente porque Toni ama demasiado a su hija. Más tarde, en la noche, él ya estuvo con Evelyn Beltrán. Pero aún así, sean peras o sean manzanas, Adamari siempre será la mamá de Alaya y Toni siempre será el papá. Esa es una relación y una conexión que los unirá para toda la vida. De igual manera, a pesar de las diferencias o cualquiera que hayan sido los motivos de su separación, Toni y Adamari se la pasan increíblemente bien juntos. Ellos mantienen una excelente relación y siempre están incluyendo a su hija Alaya. ¿Cómo olvidar el tremendo baile que protagonizaron en la pista? Del programa Así se baila. En este programa nos dejaron ver que su unión va mucho más allá de la unión sentimental de ser pareja. Toni Costa, ahora expareja de Adamari López, a través del programa Chisme No Like, confirmó que mantiene una relación con la modelo, influencer y tiktoker, Evelyn Beltrán, a quien mejor ubicamos como la bichota. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.